1,2,3,4 ¡Gracias! Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dice todo cuando me ven bailar, que ritmo de la, me gusta bailar, que pa' yo. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dice todo cuando me ven bailar, que ritmo de la, me gusta bailar, que pa' yo. ¡Gracias! 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 ¡Ey, coño!